¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora aquí les traigo la cajita feliz de McDonald's con el juguete de la película Zinc. ¡Ven y canta! Y bien, ya fui al McDonald's, pedí la cajita feliz y tenían dos juguetes disponibles. Eran Buster Moon y Ash. Recuerden, solo elijo un juguete. Verán, no me dieron la cajita feliz que traían a los personajes de la película Zinc. Así que me dieron la cajita feliz de la promoción del mes pasado, Hora de Aventura. Y es la segunda vez que me pasa eso, ya que en agosto, cuando estuvieron los juguetes de la vida secreta de tus mascotas, en lugar de que me dieran la cajita feliz de la película, me dieron la cajita feliz de La Era de Hielo. Pues sí, sí me dieron el juguete y ya se los mostré en el juguetes de McDonald's parte 1. Bien, abrirán la cajita feliz y verán el juguete que elegí. El que elegí es Buster Moon. Y aquí están las instrucciones. Uno, enciende. Y dos, aplaude para que Buster Moon hable. Y dice, jaja, sí. Podrán algo de sabor en el escenario. Bien, lo abriré. Ahí está Buster Moon. Ahí está Buster Moon. Bien, voy a aplaudir para que hable Buster Moon. Bien, voy a aplaudir para que Buster Moon. El escenario. Tendrá algo de sabor en el escenario. Bien, ese es el juguete de la cajita feliz de McDonald's con la película Zinc. Ven y canta. Bien, ya se está terminando el video Comenten, suscríbanse a mi canal Denle me gusta Adiós, hasta la próxima